El Padre, Hijo y Espíritu Santo Del Evangelio según San Marcos Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer era pagana y de origen sirofenicio. Le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorritos. Pero ella le respondió, en verdad señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que caen de los hijos. Entonces él le dijo, a causa de lo que has dicho puede decirte, el demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en cama y liberada del demonio. Lo que aparece en primer momento como una actitud discriminatoria, de privilegio para los judíos y luego para el mundo pagano, es simplemente un recurso retórico del Evangelio para mostrar el corazón de Jesús, que está abierto a todos en la medida en que encuentra disponibilidad y fe. En las palabras de la mujer, suplica de todo corazón por su hija. Aún de las sobras, aún de las migajas que caen, de lo que otros no ocupan, bastaría para saciarnos. Y no para saciar el estómago, como el caso de los cachorros, o sólo para saciar de sanación física a su hija, sino para saciar de sentido la vida entera. Con unas migajas hemos de aprender, porque eso es suficiente. Nos enseñó Jesús en la oración que a diario decimos, pidiendo sólo el pan de cada día, sin ambición. Danos, Señor, tu amor y tu gracia, que eso nos baste. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Padre Hurtado, aquel que dio de corazón no sólo migajas, sino el amor y la solidaridad de Dios, nos bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.